Cuando yo te vi por primera vez En aquel momento no lo voy a olvidar Cuando yo te vi por primera vez En aquel momento no lo voy a olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, yo me desespero Pero solo espero que no digas que sí Para no vivir desesperado Pero solo espero que no digas que sí Para no vivir desesperado En aquellos momentos me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado En aquellos momentos me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, yo me desespero Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Para no vivir desesperado Pero solo espero que no digas que sí Para no vivir desesperado En aquellos momentos me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado En aquellos momentos me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, yo por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que me desespero Yolanda, sabes que te quiero